Este programa es presentado por Metro by T-Mobile y su tienda en Doral El Arabito Grill, comida árabe tradicional Amigas y amigos, bienvenidos a esta edición de Dígalo Aquí, EBTV con la Comunidad Un año más para la conmemoración del 11 de septiembre Sin duda que es una fecha que la humanidad no ha podido borrar de la memoria Un golpe muy profundo, sufrido por parte de los estadounidenses Ante la intolerancia y el terrorismo mundial Que sin duda se convirtió en lo que fue el impacto tan profundo De los cimientos de la seguridad estadounidense De hecho, a partir de esa lamentable fecha El 11 de septiembre de 2001 Hubo cambios significativos en lo que respecta a las medidas de aeronáutica civil Comercial y de carga a nivel mundial Empezando por Estados Unidos Además de ello, surgió la Oficina de Seguridad Nacional El Servicio de Seguridad Nacional de Estados Unidos En el año que está transcurriendo también Han cambiado muchas cosas Y una de estas ha sido la acostumbrada y tradicional Conmemoración del duelo de miles de estadounidenses Que perdieron la vida en el ataque a las Torres Gemelas Para hablar sobre esta situación lamentable El reporte actualizado durante las últimas horas De inmediato nos conectamos por la vía digital con Laura Sepúlveda Ella es corresponsal de La Voz de América Que se encuentra en Nueva York Laura, para entender un poco la magnitud de los eventos Que hemos visto en el día de hoy A lo largo del comienzo de la mañana Sigue registrándose esa sensación de dolor En la comunidad de allá de Nueva York Bienvenida, buenas noches Hola José, buenas noches Pues bueno, efectivamente hoy pudimos observar Una nueva conmemoración Pero que fue completamente diferente a cualquier otra Se siente ese dolor en las calles especialmente De la isla baja de Manhattan En donde está ubicada la zona cero Precisamente porque muchas personas van a este lugar Y toman fotografías así toque a un par de cuadras Porque es que recordemos que ese sector específicamente En el que estaban ubicadas las Torres Gemelas Está completamente cercado Para que las únicas personas que puedan llegar hasta ese lugar Sean los familiares, amigos Y por supuesto también sobrevivientes de la tragedia que se registró Hace ya 19 años Durante 18 años hemos estado viendo estas ceremonias En las que se reúnen estas personas Se reúnen autoridades Ha venido el presidente en diferentes ocasiones Y allí se lee en voz alta Y en vivo y en directo El nombre de cada una de las víctimas De estas personas En ocasiones escuchamos también testimonios de familiares De quienes perdieron la vida De estas casi 3 mil personas Pero para el día de hoy fue completamente diferente Porque es que no podemos ignorar Que estamos en medio de una pandemia De la cual Nueva York fue precentro Hacia el mes de abril Y además con cifras que eran abrumadoras Toda esa situación ha hecho Que mantengamos el distanciamiento social Hasta este momento Las restricciones en cuanto al COVID-19 Permanecen en la ciudad de Nueva York Y fue precisamente esta la razón Por la que se decidió Que esta conmemoración sería completamente diferente Los nombres de las víctimas fatales Fueron en vez de leídos en vivo y en directo Se escucharon a través de una grabación Que fue replicada por el Museo del 9-11 A esto hay que agregar Que hizo presencia El vicepresidente de los Estados Unidos Mike Pence Y el candidato a la presidencia Por el partido demócrata Joe Biden Pero ellos no dieron ningún discurso En ese preciso lugar Más adelante el vicepresidente Estuvo en otro tipo de evento Que estaba en otro sitio Porque es que hubo una gran cantidad De eventos que tuvieron lugar En diferentes lugares Y allí fue en donde él dio su discurso Que realmente lo que hizo fue Leer el Salmo 23 Y cuando leía esto Decía que esperaba Esto diera esperanza y tranquilidad A las familias de las víctimas Este fue el evento Que se estuvo registrando A lo largo del día de hoy Muy diferente A lo que hemos venido registrando Durante 18 años Pero el dolor Y además la incertidumbre Que genera Recordar esta fecha Pues sin duda Es bastante preocupante Y además Pues tener en cuenta Que en estos momentos Es donde seguimos agradeciendo A todos esos primeros respondientes Porque ya no hablamos solamente De las víctimas fatales El día en el que se registró Este ataque terrorista Sino de esas víctimas Que han perdido la vida A lo largo de estos 19 años Como consecuencia De haber sido primeros respondientes Y haber ayudado En tan trágico momento Laura Imagino No sé si La especulación Se ajusta a la realidad De que la agenda política Se dejó a un lado En el día de hoy Ante la participación De el vicepresidente De Estados Unidos Mike Pence Y el candidato Para la presidencia De Estados Unidos Por el partido demócrata Joe Biden Pues José Yo también Tampoco podría decir Si es justo o no Porque es que Estamos en pleno Proceso electoral Entonces Ignorar todo este tema De la agenda política Sin duda Sería difícil Porque hoy Se registran 19 años Desde que Estuvo la tragedia Del 9-11 Pero las elecciones Y todo este proceso electoral Sigue avanzando En el momento En el que registramos La visita Del vicepresidente Y del candidato Por el partido demócrata Pues ellos llegan Al mismo lugar Pero no se vieron Interactuar En gran manera Igual También cabe recordar Pues que En el nivel De vicepresidente Y candidato Hay que recordar Que el presidente Decidió permanecer En la Casa Blanca Y desde Washington Allí hacer Su discurso Y es que recordemos Que el presidente De los Estados Unidos No está en las mejores Condiciones Con Nueva York Hay bastantes tensiones Y muchas de ellas Se atribuyen Al manejo De la pandemia Las cuales Él ha criticado Porque dice Que el gobernador Y el alcalde De Nueva York Están tratando De acabar Con la ciudad Al no permitir La reapertura De restaurantes Y reapertura De otras actividades Que dice Son completamente Necesarias Para la ciudad Pero una vez más Es importante recordar Fuimos epicentro De la pandemia Por no solo un mes Sino por dos meses Y esto Golpeó sin duda La economía Pero también Cobró muchas vidas Para culminar El resto De lo que se corresponde Con la agenda Por culminar Esta jornada Se espera Algún tipo De conmemoración Restante Laura Pues para la Esto se va a dar Un poco más tarde Al atardecer Cuando veamos Digamos ya El sol Desaparezca por completo Las luces En las que están Normalmente Ubicadas Digamos que representan Las torres gemelas Son las que veremos Una noche más Estas las hemos visto Por los últimos años Precisamente Cerca Hacia esta fecha Y hoy es el día En el que vuelve a aparecer Esa luz Y después de apagarse Pues es precisamente Esa conmemoración De la tragedia Que se registró Se esperaría Que para El recordatorio Que se hace De los 20 años Después de la tragedia Estas luces Pudieran permanecer Allí Y es lo que están Solicitando Las organizaciones Que promueven El recuerdo De esta tragedia Que se registró Hace ya 19 años Muchísimas gracias Por el reporte Gracias por Actualizarnos Esta información Nos complace mucho También verte en salud En medio de la situación Pandémica A ti y al resto Del equipo De La Voz de América Un gran abrazo A la distancia Gracias José Feliz tarde Para todos ustedes Feliz noche Igualmente Esta la próxima Era Laura Sepúlveda Ella es reportera De La Voz de América Se encuentra en Nueva York En la Gran Manzana Lugar que ha sido hoy Epicentro De conmemoración Ante lo que es Otro año más Que se cumple Del ataque A la torre A las torres gemelas En Nueva York Nos aparten Ya venimos